con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei el es el doggy muy bien muchachos gracias bueno si me escuchas por primera vez te voy a parecer misógeno y te voy a parecer machista si me sigues escuchando te vas a dar cuenta que nada de eso al contrario lo único que quiero aquí es ponerlos alerta de que si hay malas mujeres que si hay malas mujeres para una relación y que simplemente no te convienen para que sean parte de tu vida porque por tu bien emocional por tu bien de salud porque estar mal emocionalmente te lleva a problemas de salud aunque usted no lo crea muy bien empezamos este segmento es para hombres dedicado recuerden en las redes sociales en la televisión en los periódicos en la radio mucho contenido para mujeres que bueno que fregón aprovechenlos y úsenlos bien este rinconcito es para los hombres este rinconcito es para ellos no creo que nadie se vaya a enojar por eso verdad por un segmentito de que nueve minutos no creo que alguien vaya a hacer la de emoción por eso o digo al menos que les incomode que no creo tampoco pues muy bien eh muchachos cuantos de ustedes vuelvo a repetir algo que dije ayer primero embarazaron a la mujer después se juntaron con ella después la empezaron a conocer y después ya pues compraron su casa o su departamentito o rentan casa o o compraron un un coche o dos o un carrito y pues ya el niño tal vez ya está en la escuela y volteas hacia atrás y dices tú sabes que todo lo que he conseguido es gracias a ti mi amor porque fíjate contigo ya lo de la casa el carro y todo y es una muy mala señal de que ustedes creen que todo lo consiguen por la mujer no dudo que sea un apoyo para algunos para otros es más que un tope es una barda entonces yo me imagino que muchos de ustedes han conseguido cosas estando con su mujer y creen que las consiguieron porque están con ella yo me corto uno y la mitad del otro si no es que ustedes hubieran podido conseguir esto sin la mujer no quiero decir que está mal que tengan mujer ni nada de eso simplemente el hombre históricamente nos hemos dejado de dar crédito vean a las mujeres como les gusta darse crédito y ustedes no ellas es el día de la mamá pero ya saben como si se fuera a acabar el mundo hasta el día del padre celebran el día de la madre se imaginan se dan crédito porque sacaron adelante a un hijo cuando los hombres hemos sacado no solo uno dos o tres o cuatro adelante o sea por favor lo único que nos falta es darnos más crédito ok cuando tú te das crédito a lo que tú haces le das más valor a tu persona cuando le das más valor a tu persona es muy difícil que dejes entrar a cualquier persona a tu entorno a tu vida y no digamos a tu corazón entonces cuando tú tienes aunque digan que lo material no importa por favor vayan con ese cuento no sé a dónde el material lo material importa como como obviamente lo que es ser buena persona pero pero es como el físico y el ser buena persona lo interior y lo exterior sirve así que el tener algo si te puede hacer valorarte más a veces como persona no debería ser porque el tener algo para ti puede ser y para otro no o sea si para ti es tener una bicicleta es lo máximo para otro sería eso no tener nada entonces que tú tengas tu bicicletita vayas por el barrio te hace sentir perro ¿no? entonces si aporta si aporta y cuando tú tengas imagínate tú brody soltero ese es mi tema de hoy tú soltero empiezas a trabajar duro te empiezas a enfocar y dices quiero comprar una casa o tal vez hasta donde trabajabas de de la aplicas para una casa de infonavit que sé yo por decir algo o comprar un coche tú ya estás teniendo tus cosas y muchos lo hacen ya hasta que tienen la mujer y todos creen que por eso es que ya me empujó a ser quien soy pues si brody lamentablemente muchos de ustedes necesitan una mujer para poder lograr cosas pero les voy a decir esto lo mejor de cuando está uno soltero lo mejor de la soltería es cuando dejas de verlo como un periodo de transición muchos lo ven como un periodo de transición dejas de pensar que estás esperando algo que llegue a completarte y empiezas a vivir tu vida pues entendiendo que así va a ser tu felicidad no depende de lo contrario ni de algo externo a ti o sea depende de ti muchos ven estoy soltero ahorita aquí andamos cotorreando mi felicidad va a ser cuando ya llegue alguien cuando ya tenga esta mujer cuando ya llegue esa persona es cuando voy a ser feliz y ahí es donde está el error más grande por eso gente como el Garabanzo cree que cuando alguien no tiene pareja está solo o sea ellos creen que cuando alguien no tiene pareja está solo y con eso se lo van metiendo a los jóvenes y les que onda tienes novia no no ese güey está solo tienes amigos compañeros de trabajo tienes familia tienes todo cuánto tiempo tienes cuando estás enfocado en un proyecto para una novia o algo de serio porque ahorita no puedes tener novia así nada más no te dicen que quieren una relación seria entonces imagínate tú enfocado en tu trabajo para empezar un proyecto hay que meterle muchas horas no pues sabes que se la pasa ahí no eso ya le agrega o le quita emoción a lo que tú estás haciendo y lo más si te clavas con una chava cuántos jóvenes han dejado carreras cuántos jóvenes han dejado de hacer lo que hacen amigos familiares por una chava entonces si tú te enfocas en lo que quieres hacer y empiezas a vivir algo sin esperar a que llegue una mujer para que ella estuvo ah estoy feliz ahora sí es que lo que me falta maestro lo que me falta es ya cuántos años tienes pues ya ya tengo 25 como que ya tienes 25 estás joven pero no la sociedad dice que ya y luego hay mamás especialmente las mujeres no lo digan que no digan que no ay ya quiero un nietecito eh ya quiero un nietecito primero es ya quiero que tengas novia después ya quiero que te cases después entonces hay gente que está viviendo lo que otra gente quiere no lo que de verdad ellos quieren y eso está mal estamos sumisos ante su presencia maestro empiecen a prepararse ahorita que están solteros hagan crean cosas aunque no vayas a la escuela hay gente que nunca fue a la escuela y creó un negocio creó algo o sea que ahorita cultiven su vida para cuando ya llegue alguien no llegue a completarla sino llegue a sumarle a la vida de ustedes ¿a poco ustedes creen que una persona exitosa se va a esperar a cualquier changuilla que llegue ahí no está enfocado mira cabeza arriba ¿me entiendes? no es como que entonces güey primero agarra novia después quieren empezar a hacer su vida ¿qué pasó Garbanzo? oiga maestro entonces aquí está usted como siempre desenmascarando los mitos lo que se dice eh usted lo menciona muy bien dicen algunos que yo tengo lo que tengo gracias a la mujer que está a mi lado ¿no? pero también por ahí salió una encuesta donde dice que mucha gente todavía ya de edad adulta viven con los papás y por lo regular esas personas también viven con su mujer eso quiere decir que están viviendo ahí y no salen adelante por culpa de la mujer pues mira ese análisis que acabas de hacer ahorita Garbanzo viniendo de ti pareciera que alguien más está hablando la verdad sí o sea es que aquí vamos a lo del tema que podemos hacer tal vez para mañana que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y yo siempre les digo y los hombres que valen madre o sea su mujer es la culpable exacto eso es en conclusión lo que quieres decir ¿no? o sea estoy casado vivo en un lugar bien pirata estoy casado pero todavía vivo con mis papás y no tengo nada entre comillas o no vivo también entonces la culpable es la mujer ustedes que dicen que lo que tienen es gracias a la mujer quiero que no sean hipócritas y digan que los que no tienen nada es gracias a la mujer o aquí van a recular van a recular o van a ser congruentes con su comentario voy a dar un silencio como Dora la exploradora si yo digo que tengo lo que tengo gracias a la mujer entonces los que no tienen es también culpa de la mujer ah verdad porque se quedaron callados wey si yo desde aquí desde la radio los estoy y no dijeron nada muchos se están riendo se están tallando las manos y dicen ese es mi maestro que bárbaro es que ya lo había comentado detrás de gran de cada gran hombre hay una gran mujer pues ojo brodis si andan valiendo queso volteen hacia su mujer y díganle ¿sabes qué? es tu culpa es tu culpa ¿cómo? es tu culpa porque detrás de que y yo no soy un gran hombre ahorita hasta la próxima síganme arroba el maestro doggy buenas tardes señores muy bien ardilla soñé que estaba haciendo mi programa y no estaban ustedes estaba bien a gusto no sé por qué no se pasen no se pasen no se pasen qué pesadilla yo no controlo los sueños no era algo no no sé qué fue sentí sentía muy fregón sentía fregón como que me sentía más creativo me sentía más como que el segmento fluía nadie te interrumpía hablando de otras cosas como que el balcón de Verónica qué pedo con este güey es compadre hablando del carrusel de niños sale al balcón de Verónica los claritas sí están hablando de gotita de amor y dice que los clarita pero bien es como estar hablando de Nascar y dice no sí Ferrari están sus carros rojos corriendo alrededor mareados oigan lo mejor de la soltería es cuando dejas de verlo como un periodo de transición dejas de pensar que estás esperando algo que llegue a completarte y empiezas a vivir tu vida entendiendo que así va a ser tu felicidad no depende de lo contrario ni de algo externo a ti empieza a construir desde ahí y cultiva áreas de tu vida así si llega alguien solamente sumaría a la vida que tienes en lugar de una necesidad se vuelve una decisión qué chulada señores o sea que cuando tú empiezas a crear tu vida que hablaba yo más temprano y te preparas pues cuando llegue una mujer Brody cuando llegue una mujer a tu vida no va a llegar no vas a necesitarla o sea va a llegar tú la vas a elegir por una decisión no porque la necesitas y muchos Brody que me están oyendo ahorita están que es que buscando un amor como si el amor se buscara pero bueno se entiende con la cultura que que han mamado en medios de comunicación que entonces ese es el problema que garbanzo te sacó de onda decir la palabra mamar me sentí así de repente un calambre no 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 lo que es o sea obviamente hay muchas cosas que se maman pero hay la han tomado ustedes de otro lado que ya me imagino pero bueno entonces la cultura es de que nosotros necesitamos de alguien para ser feliz necesitas una mujer que dicen las las señoras en vez de decir hijo estudiate en una carrera que dice ay hijo ya cásate hijo ten un negocio no ya hijo ya cásate entonces es cultural yo no culpo a las señoras pobre señoras en su ignorancia pues es lo que piden que más puede pedir mi modo que ellas saben mucho de una estrategia personal o algo así que ojo no me va a ser mejor persona tampoco estamos hablando de eso porque puede ser un güey bien exitoso económicamente o empresarialmente pero puede ser que como persona seas muy ojete prefiero que seas una persona exitosa laboralmente y empresarialmente y ser buena persona no está peleado el uno con el otro porque parece que nos ponen a elegir pues yo prefiero esto yo a ver puñetas porque no prefieren los dos nada más para excusar que no le echaron ganas a algo dicen pues yo no tendré lo que tenga pero yo pues sí ahí en la mediocridad pues que tiene no les dije que este año voy a venir a decirles ya más verdades bravo 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 mira mi hija su esposo pues sí ahí rentan un cuarto con su suegra pero él es bien bueno señora y qué tal si hubiera salido bien trabajador o que tuviera una estrategia igual de bueno pero con otra cosa pero no eso es bueno ya pues mira ya con que me la trate bien ya es ganancia qué barba y la hija porque no hace nada qué barba pero bueno digamos arreglando el garage alguien lo va a rentar vamos con Miguel no se pase el asa maestro ves es la reacción del garbanzo fue ofensivo fue ofensivo no 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 fue ofensivo no 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 sigamos pidiendo permisos para echarle otro cuartito ahí atrás alguien lo va a rentar Miguel perdón brody cuál es tu opinión sobre esto que estamos hablando ah no perdón sobre lo que tú quieras sí mira maestro muchas gracias por atender la llamada mire ok mire es que tengo una situación ahorita este digamos que en los últimos meses tengo tengo dos hijas verdad que una ya tiene 25 la otra tiene 22 pero la situación es de que no sé si sea por cuestión de amistades o por cuestión de ellas mismas lo que pasa que ya es una bueno ya las dos se graduan de universidad verdad pero digamos no no las he tenido 100% controladas durante su niñez o su juventud o ahorita ya en la edad digamos digamos adulta verdad pero se me andan yendo por la digamos por la tangente de decir que quieren no una de ellas ya me lo dijo abiertamente verdad que ya quiere vivir una vida digamos sexual abierta pero quiere como como si el muchacho está en su casa ahí en su casa y viajar digamos darse ciertos gustos al viajar y que yo le dé permiso de andar viajando sola que ella tiene la confianza en mí y si yo la tengo en ella pues por qué no darle ese voto de confianza verdad entonces yo he hablado con ella las cosas no son así mira pues se te ha educado de cierta manera y no creo correcto que eso sea así pero pues al parecer la bola de nieve pues ha venido creciendo verdad y en la última ocasión pues ella me dijo que pues que si las consiguen así que tal vez se lleva a pensar mejor ya en independizarse bravo eso muy bien por tu hija claro me gustó me gustó mucho eso perfecto y cuando se va a independizar dile que te dé la fecha ok ok es bien importante cuál es esa la del veinticinco la de veintidós sí sí la de veinticinco ah muy bien oye me parece no ahí va yo pues que bueno ella ya me ganó en la idea mira Prodi tenemos que entender y yo creo que duele mucho pero algo que si tiene algunas otras culturas es a los dieciocho ya van para afuera y mentalmente ya están capacitados para eso si yo en la casa tengo una hija de veinticinco años verdad una muchacha de veinticinco años yo estoy de acuerdo con ella que ella tiene que viajar conocer y si quiere andar con el novio con el amigo con quien ella quiera ella puede hacerlo nada más que en mi casa va a haber una regla en mi casa pagas todos tus biles pagas todo 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 nada de que aquí que nada o la otra puedes irte a vivir tu sola hija y entonces ya te vas a independizar y puedes volar y viajar hasta Madagascar y de vuelta si quieres otra cosa tu hija te dijo que ella quiere vivir su sexualidad abiertamente no correcto muy bien aquí es donde yo les digo esta nueva generación donde dicen que mi papá es mi amigo yo siendo hombre ni a mi papá le digo papá ando dándole con todo me entiendes o sea pero se ha creado últimamente estas nuevas generaciones ay es que es mi amigo entonces al amigo si se le dice mira papá me andan dejando cae con todo por todos lados me entiendes y a la mamá mamá fíjate que te acuerdas de mi amigo el que vino en navidad pues con él ya abiertamente le estamos entonces que necesidad o sea no es necesario si la chava fuera más inteligente diría papá voy a ir con mis amigas ahora se van a decir doggy está minti le quieres que les mienta hay que ser prudentes puede ser que esta chava tiene en la mente eso y el día que lo haga se va a aburrir y no va a ser lo que ella quiere o si lo de verdad lo quiere a ver si sabes que papá me quiero independizar y esto es lo que a mí me gusta hacer no estemos hablando de lo sexual el ser libre y poderse independizar para que para que ellas puedan lograr algo solas logras más personalidad puedes digo agarrar más colmillo para lo que viene en la vida mi pregunta es por qué cuando ella te dijo que se quería independizar ¿qué le dijiste? ok es bueno pues como pues digamos la plática si va entrando en calor digamos a veces se alzaba la voz a veces uno se controlaba hemos o sea en general hay buena buena comunicación ¿verdad? pero no pasó se quedó simplemente digamos ahí o sea que digamos tengo esa espinita todavía atorada o sea y no bueno a ver permíteme ahorita regreso rapidito ya volvemos señores ya regresamos muy bien estamos de regreso que temón que temón estoy aquí con Miguel su hija pues ya quiere pues ser libre ¿verdad? y Miguel dice pues no no me gusta la idea ella Brody ¿trabaja? sí digamos sí 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 está trabajando digamos sí o sea ella digamos ella trabajó o sea después sí se esforzó y todo como estudiante como persona reciente bueno ya tiene dos años de graduada digamos está trabajando actualmente ¿está ejerciendo su carrera? sí muy bien pero 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 en la parte digamos personal o sea como mi esposa y yo ¿verdad? pues uno pues quisiera que se casara ¿verdad? que tuviera una familia pero ella dice no pues yo no o sea en su mente está no pues no no casarse tampoco ¿verdad? ella dice pues simplemente así en unión libre no tengo necesidad de estar atada a un hombre y este pues no no necesariamente tengo que estar casada para estar con alguien entonces yo le digo mija es que no se trata más que qué tal si fallas con este hombre y luego viene otro y otro y entonces o sea cómo cómo vas a quedar pero ella dice igual le puede fallar con el que se va a casar brody sí exactamente claro no hay nada seguro mira lo que lo que pasa es de que volvemos tenemos una cultura de que queremos seguir manejando a los hijos hasta los 25 el punto aquí brody y les digo a todos desde jovencitos tienes que ir creando tu escuela que tú quieres desde chiquitos desde ahí viene para cuando ya tengan 25 no digas y de ti diga y al rato que ella diga pues quiero hacer esto yo soy quiero fumar marihuana y tengo un grupo donde fumamos marihuana estoy en un grupo de punk y me voy a perforar mi nariz y me voy a y tú que tú digas sabes que haz eso de punk fuma marihuana lo que quieras pero yo estoy tranquilo que hice mi trabajo como padre hasta hoy muchos quieren empezar a ser padres y ejercer su poder ya cuando tienen ya mayores de edad too late muy tarde es ahorita entonces creo que ella tiene su ideología brody lo único que yo si haría diría hija pues ahora si como dicen los señores te echo mi bendición y nunca dejes de ser una buena persona no hagas daño a nadie y haz las cosas la mejor forma que puedas porque aquí estamos tus papás para ti en lugar de terminar esto mal y querer seguirla controlando tú y también a los brodies y mujeres que me oyen hay que ser prudentes a los papás no les puedes decir todo ustedes creen que ay mi papá es mi amigo mi mamá déjense de marihuanadas por favor bravo maestro bravo bravo que bárbaro maestro y lo que venga brody ahora si que nada más que pone la regla y si vas a ser así hija pues con todo el dolor de mi corazón en mi casa pues así no se puede vivir si eso es lo que yo le comenté exactamente eso mismo que usted acaba de decir eso fue lo que yo le dije pero ahí quedó ahí quedó pero aquí estamos hija para lo que ocupes pero en mi casa hay una regla y la regla aquí a mí así no me gusta si es que ay 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 es tremendo no o sea la educación todo lo tienen va y pues pienso yo pero pues no sé como digo quizá influencia no sé pero yo entiendo también pues llega uno a cierta edad donde también ya quiere volar verdad y tener tomar sus propias decisiones y así como un día yo lo hice pues también pienso que ya está en ese tiempo ahorita claro y yo te aseguro y al rato hay muchos que yo me voy a independizar duran cinco meses y regresan dicen ah caray no me acordaba ni no sabía ni cómo se prendía la lavadora espérame no si ellas han mirado porque tienen amigos así viviendo en esas condiciones y ellas mismas saben que no es fácil como 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 yo sé si yo se lo dijera pero porque tienen otros compañeros amigos saben que no 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 la tienen fácil pero pues como pues ahorita tienen la juventud pues tienen el trabajo y y pues les está yendo bien piensan que pues es el tiempo de de hacerlo así es brody te deseo mucho éxito este año y igual con tus hijas y no queda más que que dejarla volar digo si fuera una menor de edad estaríamos en otro tema pero ya 25 años dirían allá se sentona ya pues ni modo brody exacto exacto bueno pues muchas gracias por su consejo te agradezco brody gracias y cuídate y y tenemos que hacernos yo creo que todas las conversaciones se acaban si nos hacemos a la idea que va a llegar una edad donde bye adiós pero si queremos seguirlos teniendo como bebés o hay brodys que le metimos al jale todo el tiempo ya cuando la chavita o el chavo tiene 18 19 o es más brodys ya los 15 16 si ustedes no le metieron la el gas más jóvenes se les va a ser difícil luego quieren llegar y decir ¿qué dicen ahora? esos muchachos y ahora no sirven para nada espérame ¿y quién es el papá? sí algo tienen que tener de culpabilidad maestro ¿algo? por ser conservadores oiga maestro pero este ¿qué pasa del otro lado en este caso? ¿por qué? ¿de la frontera? no no sé porque lo que entiendo de la plática es de que pues la chava quiere ponerle papapás ¿no? con todo este y bueno pues este el no el muchacho cuando le digan oye pues ya me voy a salir de mi casa para que nos vayamos de viaje y le pongamos con todo ¿a qué le va a sacar? va a decir no, espérate es que no sé no, no ni idea pero igual y se queda con ella y se aman y son felices toda la vida tal vez porque la ve más fácil porque va y la deja y se va y se va está bien ¿y por qué hablas despacito? no, no, no para poner y ahora regresamos va a venir bien el chocolatazo y volvemos con más ¿qué chocolatazo? bueno señores bueno les voy a platicar de algo muy interesante de tocando base ¿verdad? para esos nuevos estudiantes esos nuevos estudiantes aquí su maestro ¿por qué le dicen maestro? pues para que vayan viendo por qué no crean que nada más es por guapo porque si fuera por eso pues ya olvídate sería no sé qué una eminencia maestro que va más allá no sé sería uno de esos de allá del del tibet ¿cómo le llaman? bueno ahorita lo vemos vamos a tomar algunas llamadas tenemos aquí a Meki ¿qué onda Meki? ¿cómo estás brody? un monkey buenas tardes maestro ¿cómo estás? muy bien gracias que bueno brody dime ¿en qué te podemos ayudar el día de hoy? ¿de qué vas a querer? antes que nada maestro quiero decirle que estoy juntando firmas aquí en Chicago para mandarle a hacer una estatua ponerla al lado de de Michael Jordan a un lado de la de Michael Jordan me gusta esa idea hip 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 muy bien brody salos a la raza de Chicago platícame brody ¿qué pasó? es que tengo un amigo le comentaba disturbios que que yo tengo tiempo de amistad con él y él ya tiene me me estaba platicando que ya tiene tiempo de casado con su esposa y que tienen ya tiempo hablando y que les decía que yo estuviera con su esposa íntimamente que me dieron a mí que porque pues me conocen y que pues que saben que yo soy serio pues que soy su amigo y que no que no va a cambiar nada nuestra relación de amistad entonces quería pedir un consejo maestro bueno yo creo que tú ya eres ya eres adulto brody eres una persona ya adulta eh el el que tenga él a su esposa ¿es su esposa de él? ¿es su esposa? es su esposa yo obviamente las personas a ver primero para las personas que piensan como este brody esta es mi manera de pensar y mi punto cuando tú tienes una relación por lo regular hay alguien que no va a querer hacer el trío ya sea él o ella y me van a decir ahorita no nosotros si los dos queríamos alguien empezó con la plática y les voy a decir algo cuando una relación está bien ninguna relación que está bien puede entrar alguien ni siquiera para es más puedes fantasear pero ya llevarlo a la realidad en realidad algo está mal y puede ser que él diga si yo no hago un trío con ella ella va a meterse con alguien más y va a hacer un trío porque ya lo trae en la cabeza entonces a perderla por no hacer un mendigo trío lo hacemos y ya entonces y viceversa hay mujeres que el brody le dice me gustaría que hagamos un trío ya sea hombre o mujer como se habló en el superfax pero la mujer dice pues bueno si no hago un trío con este brody y yo lo amo creo que él va a terminar haciendo el trío con otra mujer otras mujeres y yo no voy a estar ahí entonces yo mejor lo hago creo que desde el punto de vista de alguien bien centrado normal no pasaría ah que soy un anticuado pues puede ser si eso es ser anticuado el que prestes a tu vieja pues bueno es este está bien perdón a lo que me platicaba no es no es un trío solo quiere que yo esté con ella y según lo que me estaban platicando porque estaban los dos que él fue lo que le estaba diciendo a ella y él va y él él lo ha vivido mucho él en su juventud vivió mucho muchas mujeres y vivió muchas cosas pues y que ella no ha vivido pues bastante se casó joven o sea ella él le robó dicen le robó la juventud a ella y él dice pues en compensación te voy a dejar que te metas con mi amigo porque yo ya viví mucho y tú no o para que sí bueno para terminar mi punto del otro que es casi lo mismo es prestar a tu mujer una cosa es estar ahí los dos y otra cosa igual que el o hombre lo que sea es que algo está mal en su relación él y es básicamente lo mismo tú brody ¿has tenido novias o tienes esposa? ya estoy divorciado muy bien ¿hubieras prestado a tu mujer con otro brody? no nunca muy bien entonces esa relación de ellos está mal ¿verdad? pues a lo que me platican que según están bien pero como le digo que pues él no sé que a lo mejor sienta mal por ella porque él ya vio mucho y ya no vivió no sé lo que me estaban diciendo pues ¿el que pide que tú veas cuando están ahí o qué? no que yo esté con su esposa por eso pero él va a estar viendo cuando tú estés con ella no que él se va que él se va o que yo me llevo a su esposa o que si quiero ir a su casa y él se va que como quiera ¿qué edad tiene ella? tiene 40 40 años ¿y qué edad tiene él? anda sobre los 50 en los 50 ¿y qué edad tienes tú? tengo 32 32 ¿a ti te gusta esa mujer? pues la verdad no nunca la había visto de esa manera porque como ellos somos amigos nunca la vi de mal de mala manera o con morbo sí pero aunque no la veas con morbo uno es atractiva pero no a eso iba aunque no la veo con morbo o sea es una mujer guapa está bien sí es guapa y desde que te dijo eso ya empezaste a verla mejor ¿no? sí sí pero ella quiere contigo sí de hecho ella fue la que que le sugerió que yo pues pero lo mismo que por lo que ellos me dijeron que le hiciera yo es lo mismo que me impide hacerlo que es que soy su amigo es por eso que yo no puedo hacerlo sí y aunque no fuera tu amigo yo lo veo muy peligroso alguien que te diga te presta mi mujer yo lo vería muy muy pegriloso dijo aquel es pegriloso ¿no? ahora tú jetas de pala de apalear nieve mira este tú mequi concéntrate en lo que vas a hacer oye jetas de pala de recoger nieve ¿qué dijo Erasno? Garbanzo Erasno dice me mandó un mensaje que dice que si él no se anima que él sí va de volada que si tú no tenías más que el Erasno está ahí listo dice ya mandó un mensaje está escuchando a su papi en la radio mi maestro vi al al jetas de pescado muerto y al Erasno ¿cuál crees que haga mejor trabajo con la esposa de tu amigo? el no sé la verdad no o ya te encelaste ya le dieron si yo no presto o ya te encelaste no pues que hagan lo que tengan que hacer estos los jetas pueden hacer mucho estos brodes estos brodes también son paisas él y ella sí mira bro yo no lo haría número uno hay muchas mujeres para eso la amistad de un amigo si es tu amigo obviamente es creo más importante que meterte con su mujer ahorita me están escuchando miles y ellos están pero como como perros listos para entrarle obviamente hay hay niveles de de personas y yo sé brody y quiero darte este consejo tómalo si quieres no lo hagas no lo hagas no hay no es necesario no es necesario si te lo pide él dile no no lo voy a hacer somos compas no lo voy a hacer y te lo puedes y te lo digo por muchas cosas puede ser hasta que sea una trampa no y diga ah güey o sea que si le vas a entrar con mi vieja entonces cosas así ¿para qué le juegas? pues sí como dice usted hay muchas mujeres pero pues como yo me andaba buscando pues yo no voy bien pero eso fue la oferta que me llegó a la puerta no y no llega a todos los días y todos te dirían güey y entrale y no sé qué y si está muy bien la vieja y que no sé qué brody somos canijos pero no tanto hay que tener ciertas reglas y para mí no lo haría si platicas con alguien más seguro te va a decir que sí pero te lo van a decir por la calentura y a lo tonto no van a pensar más de de eso habemos niveles hombre maestro como usted dice hay que cuidar nuestra esperma digo bueno me imagino que ibas a usar protección ¿no? yo maestro ¿eh? yo tengo un tío que se incomoda cuando lo escucha a usted no sé por qué ya sabrás es muy mandilón y hay que ser uno de esos mandilones dejados queda bien que me escuchan ¿cómo se llama? se llama Gustavo no pues ya saludos Gustavo aquí está tu maestro el maestro Dogi cuando gustes cuando recapacites cuando sientas que la vida ya no te da y que te des cuenta de verdad que estás vacío aquí estamos para platicar brody cuídate Meki maestro una última cosa por favor sí este quiero empezar un podcast con un camarada y nos haría que nos diera su bendición porque queremos llevar su palabra extenderla porque sabemos que en este mundo hay muchas malas mujeres y queremos hablar algo así de las malas mujeres este dándole su crédito que usted se merece maestro queremos ser sus discípulos y extender su palabra muy bien pues mucha suerte brody tengan que tengan mucho éxito y que les vaya muy bien en su podcast y recuerden cada vez que vayan a hablar algo tengan datos y bien fundamentado todo lo que van diciendo para que para que sean exitosos al igual que yo así es porque esto no es fácil bravo 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 sale brody cuídate mucho éxito si van a empezar algo síganle porque hay unos que empiezan algo dos programitas y ya se acabó ya no hemos tenido tiempo de grabar dice el otro dijo aquel está bien lejos pira hasta allá y cosas así este pero bueno les deseo mucho éxito a todos los que empiezan un podcast recuerden que todos pueden hacer podcast todos pueden dejar ya sus trabajos y todos pueden empezar a hacer podcast pues si los hace el garbanzo y el el erasno y el y la chocolate pues todos pueden hacer podcast ahí en el best buy venden micrófonos ahí te dicen micrófonos para podcast y compren sus computadoras y todo armen su estudio y ya darle todos pueden hacerlo es fácil dejen construcciones matadero ahí traileros todo eso no déjenlo hagan su podcast y que les vaya muy bien a todos les va a ir excelente nada más que hay que ser constantes por lo menos unos siete o ocho años para que empiece a a ordeñar la vaca es fácil garbanzo como se llama tu podcast ah no tienes no has tenido tiempo de grabar todo diablito como se llama tu podcast yo tengo uno maestro como diablos ándale y de que fue el último tema este tuve al al este mayor Garceri ahí hablando de como diablos al alcalde Garceri pues en español o en inglés es bilingüe no un exitazo que va un exitazo va a ser bilingüe todos hablan inglés español todos especialmente en podcast que es mundial todo dice que es su desahogo y si le llamas muestra que le respetas cerebro con tu lengua antes conectas llama ya al uno triple ocho